Para mi cumple celeste la que hoy con ustedes Mi nombre es Estefan y además de eso Y lo voy a dejar con mi segundo tema Pichando, pónmela ahí Pichando, pónpa loco Están los locos Ahí pichando Dale, guapo Pa' yo bailalo Te hago alegría Para este día Llegué y empezó el fiesto Disfruté gozado como yo Para que la vista te da Este baile me diga calor El día que le acaba Que nos evita que no va Este baile me diga calor Sigue pichando Pónpa loco Están los locos Ahí pichando Dale, mambo Pa' yo bailalo Te hago alegría Para este día Que siga pichando Que sigan los locos Que yo lo que traje Cance la mano Que siga pichando Que sigan los locos Que yo lo que traje Cándela pa' los pies Cándela Cándela pa' los pies Pa' aquí en que ella Cándela pa' los pies Cándela Cándela pa' los pies Ay, puto Cándela pa' los pies Pa' los pies Pa' los pies Cándela Cándela Sigue pichando Cándela Tan los locos Están los locos Ay, pichando Dale, pichando Dale, pichando Pa' lo bailalo Pa' lo bailalo Te hago alegría Para este día Que sigan pichando Que sigan los locos Que sigan los locos Cándela 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 Oye, oye, oye Estefany Estefany Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Estefany Tú estás muy chiquita Para estar en algo No estás haciendo cosas así Mira Estefany Yo voy a revivir los hombres Porque ya Las mujeres llevan Desde que llegamos mandando Ahora llegaste tú Y alboronaste a todo el mundo ¿Qué les pareció Estefany? ¿Qué les pareció? Sí, sí, óyeme Tremenda Pero estás equivocada Aquí no mandan las mujeres Aquí mandan los hombres ¿Dónde están los hombres? ¡Que se escucha una bulla! Mira como que buh ¿Dónde está la mujer? Yo quería que fuera empate En el hotel vamos a hablar, ¿sabes? Yo quería que fuera empate Pero realmente Estefany Y las mujeres Son las que estamos Están bajando aquí Así que Una bulla que se escuche Y una bulla por Estefany Y un aplauso Que se lo merece Tomarte fotos ahora Que se lo estamos diciendo Estefany te queremos mucho Te vamos besando mucho Oye Como que la cabeza Oye Vamos a hacer algo Un brinco Que nosotros hicimos Debe atención Por un chuletero Por un chuleter ¡Suscríbete!